La Delegación de Servicios junto al Área de Movilidad ha informado del cambio de ubicación de manera temporal del Mercadillo del Jueves debido a los trabajos de montaje en las pistas deportivas de cara a la celebración de la próxima Feria de Marchena. A partir de esta semana así se situará en la calle donde se ubica el aparcamiento de caravanas en la zona de arriba del Auditorio Pepe Marchena. Por motivos del montaje ya de la feria ya se están montando incluso ya las carpas de algunas casetas y ya todo el trasiego de personas que están allí trabajando pues el Mercadillo tiene que cambiar de ubicación para estas próximas semanas. Nosotros nos pusimos en contacto con el representante de ello, con Manuel Fernández Campos que es el que habla un poco en voz de ello y vimos varias posibilidades de varios sitios y a través de la policía y desde el Área de Movilidad pues hemos visto la viabilidad de una nueva ubicación para estos días y en concreto la nueva ubicación será en la parte superior al Auditorio Pepe Marchena, en la calle esta que da salida hacia el aparcamiento de autocaravana y en López de Arena, una calle bastante amplia, una calle que no tiene nombre, por eso no digo el nombre y que se asfaltó recientemente hace creo que unos dos años aproximadamente. Entonces pues la semana, esta semana ya, día de fiesta y día 15 tendrá su nueva ubicación en Mercadillo en la zona esta que estamos comentando. Los días que haya Mercadillo en esta nueva zona se limitará el tráfico y el aparcamiento en dicha calle. Aquello se va a cortar, el día de que monte Mercadillo se cortará la circulación, se cortará a la altura de la calle Sevilla y a la altura de la calle Bien de Guadalupe para que no haya tránsito de vehículos. Allí montarán los puestos, se limitará el estacionamiento, no se podrá estacionar en esa calle desde las 7 de la mañana hasta que termine Mercadillo, los días que se monte. Allí también se han marcado, en la misma calle se han marcado los puestos porque se va a limitar el estacionamiento de toda la calle porque los puestos llegan desde la calle Sevilla hasta donde está el auditorio Pepe Machena. Y se le pide la colaboración de los vecinos para que no estacionen y de esta forma se va a colocar señalizaciones para que todos los vecinos y vecinas vayan viendo la zona donde se le trige el estacionamiento. Mínimo será este jueves 15, día de fiesta y el 22 cuando el Mercadillo se ubique en esta zona de manera provisional y ya más adelante se verá si la semana atrás la feria se mantiene en ese lugar o ya puede volver a montarse en las pistas deportivas. Desde este próximo día 15 tendremos el Mercadillo ubicado en esta nueva ubicación, el siguiente jueves también estará allí que es el día 22 y lo que tenemos en el aire es la semana justo después de feria, ya que este año tenemos el lunes de resaca, aunque los servicios municipales el lunes de resaca sí estarán trabajando para el desmontaje de todas las cosas que hay en la feria, no sabemos si dará tiempo hasta el jueves, entonces esa misma semana se valorará si se continuará esa semana en la parte superior de los terrenos de la feria o vuelve a su sitio habitual.